Mi nombre es Antonio Quitapenas y soy el dueño de la cantina que lleva el apellido de mi familia, Quitapenas. Nací y me crié en este mismo barrio y a los 20 años conocí a Joaquina, la mujer de mi vida. Tenemos tres hijos y en nuestra familia todos cantamos. La están haciendo bastante bien. Todo el barrio se pregunta qué carajo hay detrás de todo eso. Sí. A mí la verdad mucho no me importa. ¿Ah, no? No. ¿Y si es un restaurante? Ya enfrente había un restaurante, ¿sabías vos? ¿Te olvidaste de los Quitapenas? ¿Quiénes son los Quitapenas? ¿Cómo? Nuestros vecinos de enfrente, los que tienen el bodegón. Opeño, Mr. Jones. ¿De qué carajo se tratará esto de Mr. Jones, no? En esta noche azul, un escenario sin par, yo me lo invento, quiero que no faltes tú, porque te... Pero este chico es igual a Brad Pitt. ¿Qué pasa? Mirá quién está ahí, el rubión de vuelta. ¿Tiene algún parentesco con Renato Quitapenas? Es mi hermano Mellizo. Su hermano es. ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¡Quitapenas! Si es para cobrar alguna deuda, pensamos Roberto, ¿eh? Yo tengo necesidad de invertir. ¿Usted tiene necesidad de vender? Así que te está por cerrar el local, ¿eh? El Quitapenas es mío, ¿sabés? Y a mí nadie me quita lo que es mío. ¿Sabés lo que es Guillermo? Es lo más parecido a un primate parlante. ¡Para, para qué! ¡Ven, ven, para acá! ¡Ven, para el marco! ¡Ven! ¡Ven! ¡No te atrevas a tocar a mi marido! ¡Jack! ¿No sabés cómo te pensé todos estos años? ¿Perdón? ¿Puedo saber de dónde se conocen ustedes dos? ¡Ya!